¿Qué es la primera vez que les toca salir de la pretemporada? Siempre da otros ánimos, otras ganas y que también está bueno. Por ahora la pretemporada viene bastante bien, obviamente con trabajos duros, intensos, pero bueno, la llevamos bien, todos los chicos se están sintiendo bien y físicamente nos estamos poniendo a punto para poder empezar el torneo de la mejor manera. Por lo pronto zafaron de la playa, preguntábamos, ¿van a ir a la playa o no? Porque ahí están las arenas más duras. Para eso es que no, ¿no? Por ahora. Sí, mirá, como ustedes preguntan, nosotros también. Pero no sabemos, no sabemos. La verdad que no tenemos la planificación nosotros, nos van diciendo el día a día. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el profe y Fabio, que son los que dirigen el batallón. Hay buen clima, vimos a uno de los chicos rapados, pobre, le arruinaron la cabeza. O sea, ¿quién es? Hay varios, hay varios. Es el bautismo de por ahí de primera concentración, de primer viaje. Creo que estaba Grespán, estaba también el chino Mariatti y después no sé quién, no sé si había alguno más. Me parece que no. Se están conociendo ahora con los juveniles. No, 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 sí, ya los conocemos. Pero no me acuerdo ahora quiénes estaban rapados. Tenían un corte raro, ¿viste? No, a ellos dos seguro que me acuerdo y después no sé si había alguno. ¿Quién? Nadie más, nadie más. Hicieron un favor si tenían un corte feo, ya con rapado. Y sí, por lo menos ayudamos a que después se tengan que rapar bien y que arranquen de nuevo, de cero. Ferro se está reconstruyendo también. Está no arrancando de cero, pero se fueron muchos jugadores y están esperando refuerzos. ¿Ustedes pispean, están al tanto al mercado de pases o no se meten mucho en eso? En tu caso en particular, por ejemplo, se habla de que viene el Rolfi Montenegro. No es lo mismo jugar sin el Rolfi que jugar con el Rolfi, más por tu posición también. ¿Te motiva eso? No, seguro, seguro. Uno siempre está, por lo menos yo estoy al tanto o quiero estar al tanto del día a día, de lo que va pasando, de quién puede llegar a venir, de quién se puede llegar a ir también, porque por ahí no sabés, por ahí viene uno en la posición de alguien que ya está y le dicen no, bueno, porque viene este tenés que ir, pero que no, porque la verdad que estamos entrenando bárbaro, estamos entrenando muy bien y con todo lo que estamos queremos que empiece el torneo y estar todos. Y bueno, el que llegue, obviamente, bienvenido sea, que nosotros lo vamos a recibir muy bien y si son jugadores de jerarquía, como me nombraste recién el Rolfi, muchísimo mejor. Recién lo hablábamos con Radaeli, la gente de Pinamar tiene que saber que llegó Ferro, que es un equipo que se está preparando para ascender o al menos para dar pelea bien arriba. Radaeli nos decía, desde que llegué al club me están pidiendo el ascenso, tenemos que trabajar a poco. Sí, obviamente, siempre cuando llega un técnico nuevo y jugadores nuevos, siempre vamos a ir paso a paso. Nosotros, lo que está pidiendo el técnico ahora y lo que va a intentar es jugar con la pelota en el piso, salir jugando, algunas cosas que nos está enseñando que por ahí otras veces no las hacíamos, como siempre, ¿no? Hay técnicos que se van, que te dejan algunas cosas, técnicos que llegan, que te traen otras. El ascenso ya hace mucho que la gente lo exige, que nosotros lo queremos y bueno, pero bueno, de a poco, siempre de a poco. Te saco un poco de tema, tenés una carrera bastante particular, jugaste mucho tiempo en River, te tocó estar en el partido fatídico el 26 de junio del 2011, se te pone la cara un poco seria, porque es un momento triste, ¿no? Como para los hinchas de River y del fútbol en general. ¿Qué recuerdos tenés de esa fecha? No, sí, la verdad que fue algo muy feo para mí, muy triste obviamente, qué sé yo, fue muy duro todo el torneo, de hecho no hicimos una mala campaña ese torneo, por ahí venían las cosas más atrás y nada, sí, fue muy feo, me tocó jugar justo el último partido, justo ese año no había tenido mucha continuidad, de hecho no había jugado casi ningún partido en el torneo y me tocó ese último partido y la verdad que no, sí, fue muy feo, la verdad que no es lindo recordar eso, ese momento, pero bueno, lo importante es que ya después lo pudimos levantar, lo llevamos a donde se merece y obviamente ahora los chicos que están en el plantel se lo pusieron donde realmente River merece estar, que es peleando torneos, ganando copas, ganando campeonatos y todo eso, que yo creo que es el lugar que se merece. Por lo pronto, el objetivo es pelear bien arriba, ¿vas a hacer alguna promesa ahora en esta pretemporada? La telago, no tengo ningún problema, sí, no hay ningún problema. El campeonato, digo. Sí, sí, con tal de ascender de cualquier cosa, pero bueno, de a poco, ya lo dijimos. Como dijo el técnico, hay que copiar el ejemplo de Argentinos de Juniors y de Chacarita, ¿no? Por la forma de juego que tienen ellos dos. Sí, seguro, seguro. Ahí quedó claro que jugando bien al fútbol es más fácil, es más fácil por ahí, a veces no se dan, pero es más factible que se dé que no se dé, así que estaría bueno si lo podemos imitar.